¿Sabías que este anuncio es imposible de saltar? Mira, prueba cuando acabe el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a hablar de la sobresaturación de los videojuegos. Y sin ir más lejos, te digo ya, de por sí. El mercado de los videojuegos está sobresaturado. Y es algo que realmente dirás, guau, qué bueno es, ¿no? Los videojuegos son algo común de la vida, han llegado a ser parte de todos, ya es normal que la gente juegue a videojuegos y casi nunca ya le echan las culpas de que pasen cosas graves por ellos, pero a mí me fastidia. Me fastidia mucho la sobresaturación de videojuegos, pero no me fastidia exactamente a mi yo de ahora, a mi Riku de 37 años. Me fastidia a mi yo de hace más de 20 años, de hace de unos 22-23 años, cuando ese Riku de 14-15 años lo que quería hacer en el futuro era ser desarrollador de videojuegos, bueno, o creador de videojuegos, porque por aquel entonces teníamos la idea de que una persona hacía el videojuego. Yo tenía un buen amigo allí donde estaba, en el internado que me encontraba, y hablábamos mucho de videojuegos y demás historias, éramos un poco... ya no éramos muy raros, pero todavía se miraba un poco extraño, ¿no? Porque había segmentos bastante diferenciadores entre gente que le gustaba los videojuegos y gente que pasaba totalmente de ellos, ¿vale? Hace veintitantos años. Hoy en día ya no existe un elemento tan, tan, tan diferenciador, todo el mundo los conoce, los juega de una forma u otra, el que no juega a Candy Crush juega al Fortnite, y el que no juega al Fortnite juega a Baldur's Gate, por así decirlo, ¿vale? A grandes rasgos. Esta sobresaturación de videojuegos ha hecho ya no que yo, sino que todas aquellas personas que queríamos ser desarrolladores y todos los que os encantan los videojuegos y queréis ser desarrolladores, tengáis unas posibilidades entre muy malas, ya no de crearlos, sino de triunfar con ellos. Eso es complicado, ¿no? Al final tú, en tu ámbito de trabajo, cuando haces algo, al menos yo tengo la idea de que intento ser el mejor. Yo soy administrador de base de datos en SQL, ¿vale? En server. Entonces yo intento ser muy bueno en esta tecnología, intento ser de lo mejor que hay. Miro un montón de tutoriales, miro gurús, o intento compartir datos con otras personas, vemos que funciona, que no funciona. Y en los juegos debería ser algo similar, ¿no? La persona que sea un desarrollador de videojuegos intentará ser muy, muy bueno haciendo videojuegos. ¿Qué pasa? Que cuando eres muy, muy bueno haciendo videojuegos, vamos a hablar de dinero, lo que se cobra suele ser bastante normalito, tirando veces hasta escaso. Un desarrollador de videojuegos en España, si tiene el salario mínimo un poco más, vale, ok, está bien, ¿no? Pero tú eres desarrollador de cualquier otra cosa, de una consultora, y estás cobrando casi el doble o el doble directamente. Entonces está complicado, ¿vale? Esta sobresaturación ha hecho que haya muchísima, muchísima oferta. También es verdad que hay una demanda tremendamente increíble, pero hace que, si antes era un artículo un poco más de lujo, por así decirlo, ¿no? En los años 80 y demás historias, 90, que es cuando no todas las familias tenían un ordenador ni una videoconsola en casa. Hoy en día, la familia que no tiene una o dos videoconsolas en casa, hay uno o dos ordenadores y varias televisiones, es lo raro, ¿vale? No digo que no sea tu caso, en tu caso a lo mejor tenéis simplemente una videoconsola, una Nintendo Switch y no tenéis ni televisión, ¿vale? Pero lo normal, que yo veo en muchas casas, es que hay varias televisiones, una videoconsola o más y un ordenador o más, ¿vale? Portátil, personal, lo que sea. Esta sobresaturación es la que hace que sea complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos casos de youtubers, por ejemplo, que sí que lo han conseguido, ¿no? Que consiguen vivir de esto más o menos holgadamente, a su ritmo, hacen los videojuegos que quieren y demás. Yo tengo un amigo aquí en Guadalajara que ha sacado ya un juego, está yendo a sacar el segundo, pero lo ha pasado muy, muy mal. Ya ha tenido que ser desarrollador indie. O sea, estuvo en una empresa haciendo juegos para esa empresa, estuvo en otra empresa, también lo intentó, salieron las cosas de Gulinchy, y luego dijo, pues voy a hacerlos yo por mi cuenta y propia. Y se puso a hacerlos y ya está. Y creo que son dos personas, no sé si contratan al músico, uno hace los gráficos en Pixel y este chico es el desarrollador. Entonces está complicado, ¿vale? El caso este de desarrollar videojuegos porque está todo sobresaturado. Y ya no solamente esto, sino que está tan sobresaturado que ya ni siquiera como jugadores a veces nos plantamos a ver qué es lo que han querido hacer los desarrolladores de ese videojuego. ¿Qué es la historia que me quieres mostrar? ¿Qué es lo que quieres que disfrute? Por ejemplo, un Final Fantasy XIV o un juego online, un World of Warcraft, lo que tú quieras, un Black Desert Online. Lo normal es que como queremos ir al final del juego ya directamente, muchas veces no se disfruta ni la historia del mismo. Final Fantasy XVI o cualquier juego, un Dragon Quest, cualquier cosa con historia, tampoco tanto, incluso un juego Warcraft Legacy. Me decía el otro día un chico en un stream, pero esto no es mucho bla 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 y poca pelea. Y digo, no, tiene de todo, está muy bien realmente. A mí sí me está gustando ese juego, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que no tiene esa paciencia. Y yo lo voy a decir, es culpa de los juegos competitivos, de los Call of Duties, de los Fornites, de los Counter Strike, de los League of Legends, etc. Juegos en los que quieres jugar tu partida y largarte, jugar tu partida y largarte. Y si la gano y pisoteo al rival, mejor que mejor. Y muchas veces no somos capaces de pararnos y decir, quiero disfrutar un juego de un solo jugador. Este chico que yo os digo, que es desarrollador aquí en WADA, yo hablé con él cuando lo conocí hace ya un montón de años y tenía así pinta de ser el típico chico que sale de fiesta, que no juega a videojuegos y tal. Y me gustó la frase que me dijo, que era como a mí, si yo salgo tal y cual, pero prefiero sentarme en mi casa a jugar un buen videojuego. En primera, así además, de estos de online, offline totalmente, un Resident Evil, un lo que sea. Yo me quedé a sombra de Vigo Hobart, que a lo mejor es que le saco 8 años más o menos también. Yo tengo 37, el de la 29, 30, bueno, voy a decir 31 por ahí, no sé más o menos, calculo yo. Y claro, me resultaba curioso como en tan pocos años se ha evolucionado a que a la gente le gusten tanto los videojuegos y eso mola mucho, la verdad. Sin embargo, como decía, esta saturación hace que no podamos disfrutar muchísimos de los juegos que tenemos hoy en día. Incluso mi biblioteca de Steam con los amigos, de la cual fardo mucho de ella, tenemos 1026 juegos entre todos. ¿Me los voy a jugar a todos? En absoluto, no, para nada. ¿Me voy a perder un montonazo de juegos que me encantaría jugar? Sí. Y esto se lo digo por la gente que tiene listas y listas de juegos, de juegos que me tengo que pasar. A ver, no te los vas a pasar, ¿sabes por qué? Porque si no has podido pasarte los más o menos ya, o no todos, algunos sí lo harás, van a salir nuevos juegazos que vas a querer jugar antes que los juegos más antiguos. Y esos juegos antiguos que están basados ya el día de hoy a 3D, a RTX y esas cosas se te van a ir quedando antiguos en jugabilidad, en historia, bueno, en historia no, etcétera, etcétera. Bueno, en contar la historia a lo mejor sí también. Es por eso que yo decidí de jugar competitivo. Decidí de dejar de jugar League of Legends, Counter Strike, Valorant y todo eso para volver a encontrarme a mí mismo y poder jugar a juegos y volver a ser feliz. Sí, al final estoy en historia también sobre mí. Quiero saber, ¿tú has intentado ser desarrollador o quieres serlo? ¿Vas a aprender videojuegos? Yo he visto gente entrando a estudiar videojuegos que lo está pasando mal, que lo va a pasar mal, sinceramente, que no se ha preparado primero, porque mi consejo sería, si quieres desarrollar videojuegos, primero intenta aprender por tu cuenta, porque si tú tienes la capacidad y la fortaleza de empezar a aprender algo por tu cuenta, no te lo va a hacer una escuela, una academia ni un sitio privado donde tus padres o tú mismo tengas que pagar 3.000 euros al mes. Las cosas como son. Por tanto, la saturación de los videojuegos nos ha traído estudios privados totalmente engañosos. bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Como siempre, nos ha traído un exceso de una saturación de lo que creemos que tiene que ser un videojuego, que no deja de ser un entorno también cultural en el cual nos quieren indicar un mensaje que muchas veces no estamos leyendo ni teniendo en cuenta, porque vamos a toda prisa porque nos encanta TikTok. La saturación de videojuegos ha traído que no se pague bien a los desarrolladores de videojuegos y que los tengamos también nosotros. Ojo, apartados como si fueran Scoria rebelde de Star Wars y tuviéramos que amenazarles de muerte porque no han sacado el videojuego cuando lo tenían que sacar. Cosa muy grave de la que tenemos que hablar. La saturación de videojuegos ha traído gente demasiado... Es que de todo. Saturación está en YouTube. Si es que hablamos de videojuegos muchísimas personas. Es que tienes información de videojuegos por todos lados. Y eso es tan bueno como malo. Por eso, el mensaje que yo quería dar aquí era intenta valorar por ti mismo qué son los videojuegos. Luego, qué son para ti y cómo los disfrutarías. Y mi consejo es no llames mierda a un videojuego sin haberlo probado por lo menos hasta lo que quería su desarrollador.